Sí, muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle a las jugadoras el esfuerzo, no solamente de este juego, sino este partido en Jamaica. Fue muy duro, muy duro. Los dos partidos contra Panamá fueron tremendamente demandantes, pero hemos dado pasos pequeños, pero para adelante y firmes. ¿Usted es guatemalteco? ¿Está feliz? Imagínese cómo están las familias y las jugadoras. Y también quiero agradecerle a la federación por hacer esto realidad, por venir al Doroteo, por tener a la afición que quiere y le gusta el fútbol femenino, venir a este escenario de calidad mundial. Quiero decir que nosotros teníamos que hacer más de cinco goles para clasificar directo. A la Copa de Oro. Hoy teníamos tres escenarios, señores, porque no veo ninguna señora. Señores, podíamos descender de categoría e ir a la línea, a la liga, perdón, B, si perdíamos el juego. Podíamos hoy empatar, como nos sucedió dichosamente, o ganar. Aún ganando 1-0, no íbamos a la Copa de Oro directo porque requeríamos de cinco goles para poder hacer ese paso gigante. Pero hoy, como le digo a usted, a todas las personas, vean lo que ha generado la selección femenina de Guatemala, esta cantidad de medios aquí. Esto es impresionante y les digo muchas gracias por estar aquí. Las chicas merecen esto, merecen la cobertura, merecen que ustedes le cuenten a todas las personas que los escuchan y los ven, qué hace la selección femenina, cómo se llaman, de dónde vienen, qué han hecho para jugar fútbol, cómo han podido escalar y estar en Europa, en Estados Unidos o en México, diciendo Guatemala presente. Que aquí jugamos, tenemos talento y que vamos a seguir mejorando. Sí, mucho gusto. ¿A quién cambiaría? Ana Lucía Martínez, Aisha Solórzano o André Álvarez. ¿A quién cambiaría de esas tres para entrar a Leslie Ramírez? Al final usted es la directora técnica, creo que esa es la decisión suya, pero si me pregunta a mí, cualquiera de las tres, tomando en cuenta que Guatemala sí tenía la victoria, estaba uno por cero, usted lo mencionó bien, si perdían, se iban al descenso, tomando en cuenta que puede ser un revulsivo y es complicado sacar a cualquiera de las tres, por eso es el tema de ser director técnico, tomar las decisiones difíciles y pelar por el bienestar del equipo. Sí, mire, Leslie Ramírez y todas las compañeras que estuvieron en el terreno de juego como suplentes, todas tenían una oportunidad, sin embargo, vimos algunos movimientos que sí requeríamos y por supuesto, para preocupar a la defensa de Jamaica, tener a estas jugadoras, fue un partido muy difícil, fue un partido muy difícil, Leslie le dio vida a la selección de Guatemala en Jamaica, hace un gol, Leslie ha estado viniendo a la selección desde septiembre, ha jugado en todos los partidos, pero en este partido no se abrió la posibilidad para que ella estuviera ahí, sin embargo, yo lo quiero decir acá, y es todo el aporte que le dio, es una jugadora con gran calidad, esperemos seguir trabajando con ella, y por supuesto, ese doloroso marcador de septiembre de 3 a 0, yo se los dije a ustedes en el pensativo, no es fácil venir aquí, sentarse y recibir esos tres goles, pero nosotras sabemos la calidad de jugadoras que tenemos, requerimos tiempo, nada, además de las sopas instantáneas, sucede en 3 minutos duran, en microondas, más o menos, pues eso en el fútbol no pasa, de verdad que necesitamos tiempo, y requerimos tener equipos más parejos, ¿qué quiere decir esto? Si una jugadora entra por otra jugadora, debe ser mejor, esta jugadora que entra de suplencia, tiene que hacer el cambio, por alguna razón requerimos que entre 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, y no ha sido sencillo, hoy Jamaica desciende a la Liga B, y también creo yo que es muy doloroso, hubiéramos sido nosotras, no podría mantener la palabra aquí con ustedes, del dolor que me da, que nos hubiera pasado eso, dichosamente las chicas han venido luchando, porque esto sea una realidad, quisiéramos decir que estamos ante un evento futbolístico, en donde tenemos una gran ventaja, una gran holcura, pero no es cierto, quiero recordarles, que Guatemala es 83 del ranking, que Panamá mundialista, y Jamaica mundialista, Jamaica 37, y Panamá 55, el ranking de estos tres grupos, ¿a quién le daban la posibilidad de descender? Y hoy, ante la posibilidad de trabajar, de luchar, las chicas demostraron que estamos presentes, y sí, no logramos la clasificación directa, porque fíjense ustedes, que entre tres elecciones, pasa una nada más, es bien duro, y ante dos elecciones mundialistas, pues yo diría, que es un poco atrevido decir, que íbamos sin duda, eso hubiese sido, algo bastante irresponsable, yo les dije al principio, déjenos trabajar, déjenos tiempo, vamos a seguir trabajando, y en eso es que estamos, muchas gracias por la pregunta, siempre ganar, es mejor, y muchas veces, podemos ganar y perder, en los juegos, usted dijo algo, que se vio mejor Guatemala, mejor de qué, mejor cuándo, con qué nos estás comparando, esta es una selección, que dije anteriormente, viene haciendo pasos pequeños, pero para adelante, y firmes, claramente nos va a quedar tiempo, ahora para analizar, no queremos, que el equipo juegue, perfecto, los 90 minutos, o 120 minutos, lo que tengamos que jugar, queremos que hagan, que logren entender, qué les corresponde hacer, a cada una, y yo te digo, salgo satisfecha, del esfuerzo, del trabajo, véalas, cuando terminaron de jugar, cómo salieron, estas jugadoras, completamente exhaustas, porque estaban jugando, contra una selección, que si bien es cierto, hoy descendió, es sumamente fuerte, jugar contra ellas, chocar contra ellas, es como chocar contra la pared, y además, lo rápida, y ustedes pudieron observar, la altura, de Jamaica, su promedio, miren, es una cosa, que hay que estar metida, en la cancha, para sentir, como se dice popularmente, ese ácido, de que están corriendo, contra ellas, y luchar, pero yo, digo que, este empate, nos tiene con vida, y por supuesto, que estoy agradecida, y por supuesto, que estoy agradecida, con el esfuerzo, de las jugadoras, y bueno, esto no es el final, estamos en una, etapa, para ir, a buscar la clasificación, el 17 de febrero, en Los Ángeles, con el repechaje, y estaremos en espera, de quien nos corresponde, un partido, inmediatamente, después del partido, viene la copa de oro, una copa de oro, que ha sido, un, una tarea, y una ilusión, pero que hoy, estamos muy cerca. Entrenadora, buenas noches, Steven Santizo, Ciudad Deportiva, le quería preguntar, del estado de salud, de Andrea Álvarez, vimos que la fueron a chocar, muchas veces, Andrea, siguió resistiendo, sobre el campo, pero, cómo se encuentra ella, segundo, cómo califica, el tema de los cambios, ingresó, Elizabeth Estrada, y el caso de Whitney López, junto a la número 19, Karen González, sustituyendo a jugadoras, como Aisha Solorza, no que había, obviamente se entendía, el desgaste que tenían, cómo calificó, la participación, de sus cambios, y cómo nos puede transmitir, pues, lo que quería lograr, con esas variantes, gracias. Un gran saludo para usted, y todas las personas, de Ciudad Deportiva, que, desde hace muchos días, viene dándole seguimiento, al fútbol femenino, y se lo agradecemos, bueno, creo que ellas, vinieron a equilibrar, además, hicimos otro movimiento, dentro del, del terreno de juego, cambiamos a una jugadora de posición, y esto nos dio más equilibrio, ¿verdad? Si me pregunta por Elizabeth, creo que Elizabeth, tiene 20 años, la semana pasada, cumplió 20 años, y esta selección, es muy joven, igual Whitney, tenemos jugadoras, Karen, Karen tiene 18 años, Karen entra por Aisha, que hoy estuvo de capitana, y usted dice, es una jugadora, de presente, y de futuro, para Guatemala, eso estamos buscando también, así que yo creo, que ellas vinieron a dar, un buen aporte a la selección, y si hablamos de, de entrega, y de lucha, bueno, sacaron, se sacaron tarjetas amarillas, ¿verdad? cuando entraron a luchar, y a disputar, y Elizabeth tuvo, una oportunidad muy clara, de un centro, ¿verdad? Entonces, también es, ahí, estamos ahí, nos falta, estamos trabajando, pero, creo que las chicas, con esta juventud, que tienen, inclusive, están dando, grandes pasos, para darle alegría, a más de 17 millones, de guatemaltecos, y guatemaltecas, pero si tienen tiempo, para que les responda la segunda, tengo tiempo, mire, no cabe duda, de que, bueno, además estoy muy contenta, no cabe duda, de que, hay que organizar, la preparación, la preparación, de aquí en adelante, el partido, es en febrero 17, y en esa, a esa fecha, la selección, de ahí para atrás, tenemos un mes, a partir de enero, y tenemos, ahora, prácticamente, dos meses, y un poquito más, ¿verdad? esta próxima semana, estaremos en conversaciones, para lo que implica, el campamento de preparación, y los fogueos, y porque, por supuesto, nosotros estamos pensando, en ir por la clasificación, o sea, todos los equipos, comenzamos pensando en esto, y va a depender también, de la disponibilidad, de jugadoras, ustedes saben, que si es fecha FIFA, los clubes, tienen, la obligación, de ceder, las jugadoras, lamentablemente, que no me han preguntado, por ella, pero María Amanda Monterroso, no vino, porque su club, no la cedió, ¿verdad? Entonces, ahí también, tenemos que tomar en cuenta, todas estas situaciones, ustedes las saben, porque son personas, de fútbol, hay que empezar, a hablar con los clubes, para poder tenerlas, un poquito más de tiempo, yo, a propósito de la liga, quiero agradecerle, a todos los clubes, porque ellos, semana a semana, han cedido a las jugadoras, a los clubes, que también, han permitido, que nuestras jugadoras, estén aquí, que tengan la ilusión, han tenido que, venir de Europa, venir de México, ¿verdad? Y también, esto es importante, decirle, a los clubes, gracias, gracias, muchas gracias, sabemos, que la liga, nacional, está, por muchos años, trabajando, por el fútbol femenino, no sé si ustedes lo saben, pero hay cosas, que no pueden ser, de la noche a la mañana, yo estoy de acuerdo, en que vayamos, a la profesionalización, pero para eso, tiene que haber un plan, usted no puede pretender, que los clubes, tengan de la noche a la mañana, un presupuesto, para pagarle a las chicas, que lo merecen, sí, que lo necesitamos, definitivamente, las chicas, entrenan, trabajan, estudian, tienen que dejar su tiempo, que puedan ocupar, para poder entrenar, ustedes tienen, que informarle a las personas, de esto, y además, no faltan patrocinadores, voy a aprovechar, tu pregunta, porque aquí necesitamos inversión, aquí hay patrocinadores, que están perdiendo la oportunidad, de vender su producto, esto es un producto, absolutamente, que se puede monetizar, es un producto, que se llama, fútbol femenino, que ustedes ven a las chicas, corriendo, luchando, y no dan un valor, por perdido, y no llegan a lastimar, llegan a disputar, el balón, siempre, a disputar, y respetando el juego, entonces, yo creo que sí, vemos esos pasos, pero sentémonos, sentémonos todas las partes, todos quienes estamos involucrados, en esto, y yo no creo, que las empresas, que están vinculadas, al deporte, y al fútbol, en particular, y al femenino, en específico, no tengan interés, por favor, sí, habemos más mujeres jugando, hay más niñas, y más jóvenes, yo les he dicho, a las jugadoras, gracias por creer, por crear oportunidad, para las chicas, para las niñas, para las jóvenes, para las mujeres, para todas aquellas niñas, que hoy, vinieron al estadio, y vieron a su selección jugar, hoy pueden decir, quiero ser como, quiero ser como la portera, como la delantera, como la volante, como la defensa, hoy tenemos mujeres, que juegan fútbol, y que estas chicas, tienen la oportunidad, de tener, un futuro, que de repente, nosotros no tuvimos, pero que ellas, si la van a tener. para los niños, los niños, Gracias.